La Guardia Civil esclarece la riña multitudinaria que se produjo en Alhama de Murcia esta noche vieja. Hay ocho jóvenes detenidos, tres de ellos menores de edad como presuntos autores de delito de lesiones. Adif ha adjudicado las obras del AVE a su paso por Totana que comprenden un tramo de casi 10 kilómetros e incluyen una nueva estación. El presupuesto total supera los 184 millones de euros. La Lorca medieval será la apuesta fuerte del Ayuntamiento en la Feria Internacional de Turismo que se celebra estos días en Madrid. El viernes será la presentación de este producto con un desfile de una comitiva de la Federación San Clemente. Primera nevada del invierno en Lorca. Esta madrugada han caído los primeros copos en las pedanías altas. Están viendo imágenes de Coy y Doña Inés donde amanecían con un fino y blanco manto. ¿Qué tal? Buenas noches. La Guardia Civil esclarece la riña multitudinaria que se produjo en el Ama de Murcia. Esta noche vieja hay ocho jóvenes detenidos, tres de ellos menores de edad como presuntos autores de delitos de lesiones. Los hechos se produjeron en el Parque de la Cubana y fruto de la pelea varios participantes resultaron heridos. Algunos de ellos requirió asistencia médica y algunas imágenes de la escena circularon por redes sociales y acabaron generando cierta alarma social en la zona. Según las pesquisas de la Benemérita fue un enfrentamiento entre grupos rivales que ya habían tenido desencuentros días atrás. Además de los ocho detenidos hay otras tres personas investigadas. El Juzgado de Instrucción de Totana y la Fiscalía de Menores de Murcia se han hecho cargo del caso. El Ayuntamiento de Lorca ha pagado este jueves las facturas pendientes por importe aproximado de 130.000 euros a la empresa que presta el servicio de ayuda a domicilio en la localidad. El Pleno Municipal ha autorizado el movimiento esta mañana con los votos a favor del PSOE y Ciudadanos y las abstenciones del resto de partidos a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito. Por motivos burocráticos, según apuntaban desde el Ayuntamiento, el contrato llevaba meses caducado. Ahora la situación se está regularizando a través de una forma jurídica distinta, la del concierto, tal y como permite la Ley Regional de Servicios Sociales. ADIF ha adjudicado las obras del AVE a su paso por Totana, que comprenden un tramo de casi 10 kilómetros e incluyen una nueva estación. El presupuesto total supera los 184 millones de euros. Se construirá una plataforma de vía doble para viajeros y mercancías, sobre la que se podrán alcanzar los 300 kilómetros por hora. A lo largo del trazado habrá seis viaductos, uno de ellos de 954 metros, que salvará las ramblas de los Arcos, Totana, Las Peras y Lebor. Y respecto a la nueva estación, ésta se desplazará 500 metros respecto a la actual y será una de las paradas de la línea de cercanías. Y mucha atención a los conductores porque la nueva ley de tráfico ha incrementado algunas multas más recurrentes. Nos referimos a sujetar el móvil mientras se conduce, no tener la ITV en vigor o adelantar a más velocidad de la permitida. Vean. A veces es complicado librarse de las multas de tráfico. Sí, algunas seguro, sí. Por desgracia, alguna vez. Pero ojo porque la nueva ley de tráfico ha incrementado algunas de las más recurrentes. Por ejemplo, sujetar el móvil mientras se conduce, manipular el GPS durante la marcha o no llevarlo correctamente agarrado al salpicadero, ahora puede castigarse con 200 euros de multa y la pérdida de seis puntos en el carnet. Las distracciones pueden acarrear accidentes, pues me parece bien. El móvil tiene que ir o apagado o dentro de la guantera. También se ha suprimido el margen de los 20 kilómetros por hora adicionales a la hora de realizar un adelantamiento por una carretera nacional. Eso no tenía ni idea. Lo primero que miro siempre es por todos lados y, por supuesto, el contra kilómetros, para no meter la pata ahí. Es importante tener al día la ITV si viajamos con un resultado desfavorable o con ella caducada, la sanción es de 200 euros. Pero si el resultado es negativo, podría costar hasta 500 euros y la posible inmovilización del vehículo. Tu seguridad, llevar coche de cualquier manera es tuya. Ya tengo la fecha anotada para que no se me pase. Aunque ahora puedes recuperar tus puntos tras dos años sin cometer infracciones que conlleven pérdida de puntos. Las bibliotecas municipales de Lorca incorporan casi 600 nuevos ejemplares del proyecto Lorca Plural, libros para niños y adultos que servirán para atender las necesidades de ciudadanos extranjeros que no conocen o no dominan el castellano. En suma, lo que se pretende es facilitar la integración de esta parte de la población para una convivencia en armonía. Los nuevos fondos bibliográficos circularán por las distintas bibliotecas del municipio, también por la extensión del área de pediatría del Hospital Rafael Méndez y se podrán prestar a instituciones, entidades y asociaciones. El Partido Popular de Lorca ha exigido al Ayuntamiento que transfiera a la Asociación de Alzheimer la financiación prometida para condicionar el bajo que tiene pendiente de ceder a esta entidad en el barrio de San Fernando. Los populares critican al Gobierno municipal por tener a la asociación más de tres años esperando para poder ampliar sus instalaciones y atender así a esos usuarios ya que se calcula que más de una veintena siguen todavía en lista de espera. La concejala Maite Martínez ha lamentado que no se contemplaran estas obras en la última modificación presupuestaria que alcanzó los 10 millones de euros. El PP local acusa al Gobierno municipal de incumplir los acuerdos de pleno y no tener ninguna sensibilidad hacia los usuarios y sus familias. Y el PSOE mantiene un bloqueo irresponsable. Hemos de lamentar que pese a que han realizado una modificación del presupuesto superior a 10 millones de euros, hay que recordarlo, no han reservado ni un solo céntimo para atender a la Asociación de Alzheimer. Esto también es muy grave porque hacen modificaciones y siguen sin reservar nada de dinero para Alzheimer. Y ni para ellos ni para las 32 familias que se benefician de su labor social. Exigimos, por tanto, que se tenga sensibilidad con este asunto porque tanto las personas que dirigen esta asociación como de forma muy especial los lorquinos que se benefician de su trabajo merecen que se les atienda muchísimo mejor. El Centro Cultural de Lorca acogía este martes la presencia de Javier García Albiol, presidente del PP de Badalona, en el primer encuentro del ciclo Lorca es más que organizan los populares. El primero de estos encuentros contó con una sala llena de asistentes y que abordó el asunto de la seguridad ciudadana. Los populares volvieron a insistir en la necesidad de ampliar las plantillas de Policía Local, Nacional y Guardia Civil. Y según manifestaron tanto Albiol como su homólogo en Lorca, ambas localidades presentan similitudes y requieren de intervenciones parecidas. Xavi va a compartir con nosotros esas problemáticas que tienen también Badalona, que es una ciudad de 225.000 habitantes muy grande, con una situación muy similar desde el punto de vista social y también incluso desde el punto de vista urbanístico, lo que es la ciudad y la disposición en los barrios a nuestro municipio. No hay más que seguirle en redes sociales para ver que es un luchador y un trabajador incansable para proporcionar seguridad a sus vecinos y resolver los problemas de convivencia que hay en Badalona. Y lo que queremos es que también nos explique cuál es su proyecto para Badalona, porque estoy seguro que es extrapolable. Lorca y Badalona son ciudades distintas, pero a la vez tienen similitudes, tienen situaciones parejas, tienen vivencias que se están produciendo en el ámbito sobre todo de la inseguridad ciudadana, que obedecen a las mismas razones, a la dejadez por parte del Gobierno municipal, a decepciones seguramente erróneas por lo que me han estado comentando. Y no tengo la menor de las dudas, tengo el absoluto convencimiento que a partir del próximo 28 de mayo el Partido Popular va a recuperar la Alcaldía. Vox Lorca denuncia la oleada de delincuencia, así lo llaman, que sufre el municipio de Lorca. La portavoz Mari Carmen Menduña ha señalado que en los primeros 15 días del año se han producido 15 asaltos en viviendas, comercios o instalaciones industriales, hechos delictivos a los que se sumarían, según relataba, otros asaltos en vía pública y ocupaciones de viviendas y a los continuos robos de cable en diversas pedanías. Vox Lorca también ha hecho balance del año pasado, que según el partido se cerró con un 15% más de delitos denunciados y desde que se inició esta legislatura la delincuencia, añadía, se habría incrementado en un 60%. Desde el partido señalan directamente a bandas juveniles de Magrebíes, muchos de ellos con órdenes de expulsión, como responsables de estos hechos. Piden más agentes en las calles y culpan directamente al alcalde y al delegado del gobierno. La ofensiva delictiva que sufre la ciudad de Lorca y sus pedanías se ha convertido en un mal crónico que empeora diariamente, sintiéndose los medios de seguridad de Estado impotentes al no poder frenar esta dinámica, siendo la mayor parte de los autores inmigrantes de origen magrebí, algunos de ellos con órdenes de expulsión en vigor o en búsqueda de captura. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos los 15 primeros días del año 2023. ¿Qué le voy a decir con todo esto? Pues que en Lorca se respira un clima de inseguridad. Lamentablemente, esta es la realidad, un clima de inseguridad permanente. El alcalde socialista, Dios José Mateo, es igual que Pedro Sánchez, no protege a los lorquinos. La seguridad ciudadana es una de las reivindicaciones de las que ha hecho Bandera Vox y muestra de ello es el polémico cartel que han colocado en una de las entradas de la ciudad en el que se puede leer, con Vox estarías entrando a una ciudad segura. Por eso decimos que con Vox estaría entrando a una ciudad segura. ¿Por qué decimos esto? Porque con Vox, desde luego, la seguridad será una de nuestras prioridades. Y también nos gustaría que las personas de Lorca vean todo el cartel, porque como seguramente dice que han creado tan mal rollo el cartel, traemos el cartel a la rueda de prensa para que lo saquen dentro de los medios, para que sepa que nosotros no tenemos ninguna mala idea con ese cartel, todo lo contrario. Es decir, que ahora mismo no se está cumpliendo en el Ayuntamiento de Lorca ni se está cumpliendo en el Gobierno de la Nación con la seguridad ni de los lorquinos ni de los españoles y que para nosotros esto será prioritario, porque la seguridad es una de las bases de la convivencia, es la más importante, es la base de la convivencia más importante. Y vamos con otros asuntos. La Lorca medieval será la apuesta fuerte del Ayuntamiento en la Feria Internacional de Turismo que se celebra durante estos días en Madrid. El viernes será la presentación de este producto con el desfile de una comitiva de la Federación San Clemente ataviada con las indumentarias que lucen cada año en las fiestas del patrón, también con el reparto de los nuevos pañuelos de San Clemente y las quipás y con la instalación de gran cartelería en el intercambiador de Príncipe Pío y en la entrada al pabellón en el que se encuentra el espacio expositivo de la región de Murcia. Promocionar San Clemente para atraer cada vez a más visitantes y para lograr la declaración de fiesta de interés turístico nacional, una apuesta, la de este año, que para los miembros de la Federación es un sueño hecho realidad. Desde la Federación San Clemente esto se está haciendo un sueño realidad. Hace ya muchísimos años soñábamos con esta realidad que ya es palpable y que dentro de unas horas se hará una total realidad en el sentido de que los lorquinos y en concreto los lorquinos serán representados por esta institución y para nosotros todo es un reto. Porque la verdad es que hemos trabajado duro durante muchos años y ciertamente el balance de la última fiesta de San Clemente de 2022 ha sido todo apoteósico. Poner en conocimiento este legado judío que se reina con nuestra sinagoga de Lorca y también con todo lo que la Federación San Clemente lleva a cabo en las fiestas de San Clemente, pero también con todo el patrimonio inherente a la Federación porque son los titulares de algo que consideramos fundamental y es el Cifrón Museo de la Historia Medieval que alberga piezas tan increíbles como esa nueva Januquía, como ese manto que he dicho, como esa Torah que nos donaron la comunidad judía de Málaga. Esa recuperación de nuestra memoria histórica a través de la incorporación de los judíos a nuestras fiestas creo que es un hecho que nos diferencia, un hecho que nos potencia y un hecho además que nos hace a los lorquinos y a las lorquinas nos hace hacer esa justicia con aquellos conciudadanos nuestros que lo único que hacía era rezar a otro dios, pero eran tan lorquinos o tan castellanos como el resto de personas que convivían con ellos en esa época. Así es que estoy seguro que va a ser un producto turístico que va a gustar, que va a ser novedoso, que vamos a estar a la altura de lo que una feria como Fitur, como Fitur, exige a todos aquellos municipios o entidades que exponen en ella. Lorca también estará representada en Madrid Fusión, la feria gastronómica que se celebra en la capital de nuestro país del 28 al 30 de marzo. Los chefs de Casa Roberto y el Mirrín llevarán sus propuestas a esta gran cita dando protagonismo al producto local con innovadoras elaboraciones. La cocina lorquina se ha consagrado como uno de los atractivos de la localidad. Los hosteleros calculan que el 20% de sus clientes son ya ciudadanos extranjeros aficionados al turismo gastronómico. Pues hasta Madrid Fusión se irán la tortada lorquina o la alcachofa de nuestro Valle del Guadalentín. Intentaremos dejar el pabellón lo marco posible porque Lorca tiene mucho que dar y poco a poco Alejandra, Roberto, todos los compañeros de hostelería que tenemos en Lorca, poco a poco se va a hacer sonar más todavía la gastronomía lorquina y simplemente dar a valorar el producto local que tenemos y en este caso con el enganche de las jornadas de la alcachofa podemos hacer unos cuantos platos de alcachofa en Madrid Fusión para que vean que con las verduras podamos hacer mucho más de lo que pensamos y un poquito de arroz que es una cosa que a mí me encanta y lo trabajo de muchas maneras y vamos a hacer un arroz cremoso con ese sabado a paella con unas pequeñas emulsiones para refrescar, terminándolo con ese toque de gamba de aire. Hemos optado por llevar una carrillada de chato murciano con una base de crema de guisantes y con una salsita de frutos secos y calabaza y luego también daremos un toque con la tortada lorquina que le hemos dado una vuelta. Desde el Ayuntamiento de Lorca seguiremos respondiendo esta iniciativa de la mano de Ostelor con jornadas gastronómicas con distintas iniciativas importantes como ya hemos presentado pero sobre todo deseamos la mejor de las suertes tanto Alejandra como Santiago en lo que va a ser una feria muy importante y está claro que la oferta gastronómica complementaria a la extraordinaria que tenemos de playas, naturaleza, monumentos, historia, Semana Santa historia medieval como en otros dos filas de la historia medieval de las fiestas de San Clemente pues hacen que en Lorca podamos disfrutar 365 días sin que nos falte absolutamente nada junto incluso con otras playas. Vamos hasta Puerto Lumbreras porque este jueves el Ayuntamiento debate los presupuestos del 2023. Las cuentas que ha preparado el equipo de gobierno contienen un incremento de 942.000 euros respecto al 2022. El presupuesto asciende a 13.127.000 euros. Entre lo más destacado está el capítulo de inversiones cuya dotación crece un 67% sobre todo dirigida a mejoras en parques, caminos, colegios, espacios culturales y deportivos según ha dicho la concejala de Hacienda Raquel Martínez. También crecen las partidas para el tejido asociativo de la localidad y por otro lado se congelan los impuestos y se mantienen las bonificaciones y exenciones. También se contempla una subida salarial del 4% para el personal del Ayuntamiento. Y en cuanto a la deuda municipal este año está prevista la amortización de 500.000 euros. Una joyería de Lorca está sorteando el famoso reloj del que habla Shakira en su última canción que es muy probable que ya hayan escuchado. Además está aplicando descuentos en todos los relojes de esa marca. El tirón y la polémica que está generando este tema de la artista colombiana les está saliendo muy rentable. Sus ventas se han multiplicado en cuestión de días. En una semana se ha convertido en la canción del momento. Desde su estreno las redes sociales se echan fuego haciendo alusión a las rimas de la cantante. El salseo que hay en la ruptura de Piqué y Shakira. Está rezando en Twitter en TikTok en Instagram. Bueno, por el Piqué supongo. Un tirón que también han sabido aprovechar marcas, empresas y otras instituciones de la región. Hola. Perdona, ¿tenéis el Casio que lleva Piqué? Sí. Una joyería de Lorca está sorteando el famoso reloj de Piqué a través de redes sociales y aplicando descuentos en la marca. Viendo que teníamos el reloj lo hemos puesto en un sorteo y tenemos más respuestas de las que esperábamos. Una promoción que les está saliendo muy rentable. Nos esperábamos que tuviera repercusión pero la verdad que no tanta como la que ha tenido. La otra tarde vendimos unos siete relojes Casio. Pero no son los únicos, también en Murcia una empresa de automoción ha colocado un cartel publicitario enumerando las ventajas de conducir ese vehículo aprovechando las rimas de la cantante. Ahí están sacando mucho dinero tanto Shakira como las marcas y bueno, que aprovechen. Y hasta la policía local de Murcia ha querido sumarse a la polémica para comunicar en sus redes sociales la existencia de la web de objetos perdidos. Bueno, está bien que hagan publicidades, al final todo el mundo aprovecha. Porque gracias a Shakira claramente esas empresas también facturan. Primera nevada del invierno en Lorca. Esta madrugada han caído los primeros copos en las pedanías altas. Están viendo imágenes de Coy y Doña Inés donde amanecían con un fino y blanco manto que dejaba la borrasca 100 esta noche y que ha durado muy poco ya que los rayos del sol a lo largo de la mañana la han derretido. Vamos con el tiempo para estos días. Mañana en la región esperamos cielos poco nubosos o despejados salvo intervalos de nubes bajas matinales en las sierras del noroeste. Los vientos serán del noroeste también y en cuanto a las temperaturas mínimas en descenso con heladas en el altiplano y noroeste y máximas sin cambios en Lorca el Mercurio alcanzará 14 grados de máxima y 4 de mínima. Como siempre tres planes para esta semana mañana jueves pueden pasarse por la exposición fotosíntesis de los fotógrafos Ascensión Guillermo José María González y Salvador Ramírez está en la Casa de la Cultura de Alhama de Murcia de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media a 7. El viernes les recomendamos la visita al Balcón de Lorca en la Diputación de la Culebrina es un monumento natural cercano a los ojos de Luchena al que pueden llegar a través del barranco de los machos y el sábado taller de iniciación a la danza acrobática en el Espacio Joven de Totana de 7 de la tarde a 9 de la noche para jóvenes de entre 12 y 17 años las inscripciones a través de las oficinas El Candil lo dejamos aquí se quedan ahora con la información deportiva con José Ángel Ayala que descanse hasta mañana de la tarde de la tarde de la tarde de la tarde Gracias.